Hola a todos y a todas, hemos venido a apoyar la huelga de la EMT, de los trabajadores de la EMT, frente a un gobierno, el del Partido Popular y Ciudadanos, que está degradando los servicios públicos y que está degradando el transporte público, y hemos venido también a agradecerles que precisamente estén dando esta lucha por los servicios de todos, por los servicios públicos de todos. Y creo que además hay que decir que estos días, justo cuando se está haciendo la cumbre por la emergencia climática en esta ciudad, nos avergüenza este alcalde, nos avergüenza un alcalde como Almeida, que no solamente hace campañas con el Green Capital, que es un distintivo medioambiental falso, que no tiene esta ciudad y que está haciendo campañas a pesar de eso, sino también que le está mandando un mensaje al conjunto del planeta y es diciéndole que es un alcalde que degrada el transporte público, que es un servicio fundamental para combatir el cambio climático. Bueno, la MT estaba funcionando bien, ha tardado muy pocos meses en empezar a cargársela y en cabrear y sacar a la calle a los trabajadores el actual alcalde Almeida. Obviamente, cuando están a punto de cerrar en enero la línea 4 de metro, que va a tener que suplir toda esa afluencia de viajeros y de viajeras, que estén faltando más de 100 conductores en la MT, pues precisamente estos trabajadores han salido a la calle para podernos dar a todas un servicio decente. Creo que todas vivimos la masificación de metro todos los días, como el transporte público se ha ido degradando y si no hay una movilidad sostenible, recordemos que el 30% de los gases de efecto invernadero, ahora que estamos con la COP y que tanto pecho sacan los políticos del Partido Popular, pues el 30% se debe al transporte de viajeros y al transporte privado. Si no, no nos tomamos en serio el transporte público, no nos tomamos en serio ni el clima, ni el medio ambiente, ni la vida de todos y todas las vecinas de Madrid. ¡Gracias!